Bienvenidos a una nueva emisión de TS4 Noticias. El informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Excelente martes para toda la audiencia de Comarca TV. Mi nombre es Verónica Ispuro y te presento las novedades. 28S. Mujeres y diversidades marcharon en todo el país contra las derechas, el ajuste y el FMI. La Cámara de Diputados distinguió al equipo argentino de Antropología Forense. Cientos de miles de fieles se movilizaron para la 49ª Peregrinación Juvenil a Lujano. Olimpia, Coral, Melo y especialistas exponen sobre violencia de género digital en la Universidad de Buenos Aires. Massa llamó a cuidar el legado de memoria, verdad y justicia y Milei negó los 30.000 desaparecidos. Más de 12.000 personas participaron de la caminata a Bonn para ganarle al cáncer de mama en Palermo. Después de 10 años volvió a circular tren de cargas por el ramal C-18 en Salta. Estudiantes secundarios lanzaron sus satélites en busca de información ambiental. Hay murciélagos con rabia en Tierra del Fuego instan a la vacunación de mascotas. La 47ª edición del tren solidario recorrió la provincia de Río Negro. Fracasó el último intento de Feijóo de formar gobierno en España y comienza el turno para Sánchez. La mitad de los peruanos ve a la emigración como salida para sus problemas. Morales y Arce, antes aliados, caminó a pelear la presidencia de Bolivia como rivales en 2025. Primera misión de la ONU en 30 años a Nagorno-Karabaj evalúa la situación humanitaria. Ex-candidato al Nobel y está en Buenos Aires, Mircea Cartaresco, el escritor que sueña de río. Van a conocer los 5 ganadores del certamen que convocó a narrar Buenos Aires en 100 palabras. Científicos argentinos descubren cómo las plantas regulan su crecimiento con el nitrato. Parque Nacional El Palmar, un tesoro natural de Argentina, refugio de historia y naturaleza. Efemérides, 3 de octubre. Miles de mujeres, diversidades, activistas independientes y organizadas marcharon el pasado jueves desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en defensa del aborto seguro y gratuito por la ESI y por vidas dignas. Contra las derechas y el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, bajo el grito, la libertad es nuestra. El 28 de septiembre significa la institución de la lucha por el aborto de América Latina y después los organismos internacionales de Otomano Global. Y nosotras estamos acá porque en esta fecha, en este momento, hay quienes pretenden no reconocer nuestros derechos, que no avancemos, nos quieren hacer repartir las conquistas que hemos logrado. Y eso no lo vamos a permitir. Siempre estar en las calles es maravilloso y necesario. Digo, porque en las calles podemos sí o sí defender nuestros derechos. Ante las amenazas de las derechas, las feministas pudimos buscar el caminito de unidad en la diversidad. Somos muchas, tenemos distintas maneras de pararnos frente al mundo y frente a la coyuntura política, pero pudimos convocar y hacer este acto, creo yo que muy importante, no solo para nosotras, sino para el país y para lo que venga. Las olas pasan, pero lo que tiene que quedar siempre es un movimiento feminista, popular, organizado y sobre todo con permanencia de clase y con los pies siempre en el territorio y en los barrios. Todo lo que hacemos, todo el tiempo, todos los días, desde el activismo, desde la militancia, desde los comedores, de las barriadas, desde la universidad o desde las organizaciones, todo suma y sobre todo me parece eso, que los tiempos que vienen son tiempos que nos tenemos que replantear, que el campo nacional y popular tiene que estar organizado, tiene que estar unido y sobre todo tiene que estar al frente demandando los derechos que aún nos faltan. La Cámara de Diputados otorgó la mención de honor diputado nacional Juan Bautista Alverdi al equipo argentino de antropología forense en reconocimiento a su invaluable aporte al derecho humanitario internacional. al respecto por el derecho individual y colectivo a la identidad, verdad y justicia. La ceremonia encabezada por la presidenta del cuerpo Cecilia Moró y por el también diputado oficialista Eduardo Valdés se desarrolló en un salón de los pasos perdidos colmado de invitados. Tras entregar la distinción a Carlos Maco Somigliana, por ser el más viejo del equipo según sus propias palabras, todos los integrantes del EAF subieron al estrato para inmortalizar la foto con el galardón otorgado por los legisladores. Cientos de miles de personas se movilizaron en la 49ª peregrinación juvenil a Luján que partió desde el santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Leñaz hasta llegar el domingo a la Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires en una caminata de más de 60 kilómetros que cuenta con un operativo especial de apoyo. Este año la peregrinación contó con la presencia del arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina Jorge Ignacio García Cuerva que caminó junto a los fieles todo el trayecto hasta Luján en un hecho que sucede por primera vez en la historia ya que nunca antes un arzobispo porteño había hecho a pie el recorrido. Violencia de género digital, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es el nombre de la jornada que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA con la presencia de Olimpia Coral Melo, la activista mexicana que logró cambiar la legislación en su país y que el jueves estuvo en el Senado para apoyar la norma local sobre esta modalidad de violencia machista en línea que obtuvo media sanción el pasado viernes. declarada una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Times es también fundadora del movimiento mundial Ley Olimpia que dio lugar a las leyes que condenan la violencia digital en 32 estados mexicanos y es inspiración para proyectos legislativos que se están debatiendo en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Estados Unidos y Argentina. Además, expusieron el director de la carrera de especialización en cibercrimen y evidencia digital UBA Marco Salt, la abogada autora del libro Violencia de género digital Florencia Cerda y la catedrática de Derecho Penal en la Universidad Valencia Paz Loria. Sergio Massa llamó durante el debate presidencial llevado a cabo en la ciudad de Santiago del Estero a cuidar el legado de memoria, verdad y justicia mientras el postulante de la libertad avanza Javier Milei negó la existencia de 30.000 desaparecidos por la última dictadura militar al fijar la cifra en 8.753. Yo aprendí que la única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia y todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina por eso elegí el camino del Estado de Derecho y lo dudo de frente porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia yo no lo usé, yo fui de una organización juvenil y siempre, siempre lo dije y lo digo aquí frente a millones y millones de argentinos por otro lado, decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas tanto civiles como militares Los derechos humanos son un patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político o un gobierno tentando proponerse de ellos Yo fui dirigente estudiantil del Córdoba Tengo tiros en mi cuerpo en un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matar y de esa tragedia aprendimos todo aprendimos el valor de la democracia aprendimos también la necesidad de respetar las instituciones Me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura Nuestra lucha nunca fue fácil Nuestra lucha no es ningún curro Y con la misma fuerza condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia Empecemos por la verdad No fueron 30.000 los desaparecidos Son 8.753 Por otra parte estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia Para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley Pero también los terroristas de Montoneros los terroristas del ELER mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de deshumanidad Además tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos Este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir a pesar de que debe ser una política de Estado Y quiero en primer lugar contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia Primero cuidar el legado Memoria, verdad y justicia Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos La décimo séptima edición de la Caminata Abón para ganarle al cáncer de mama se realizó el domingo en el barrio porteño de Palermo con más de 12.000 personas que participaron de la iniciativa que busca concientizar sobre la detección temprana de esa enfermedad informó la Fundación Abón La caminata que fue declarada de interés sociosanitario por la legislatura porteña por segundo año consecutivo comenzó a las 7.30 en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Monroé en el barrio de Palermo Con cupos de inscripción a votados caminaron un total de 12.500 personas que se sumaron a las más de 150.000 personas que participaron en sus 16 ediciones previas indicó la Fundación Los trenes de carga volvieron a circular después de 10 años por el ramal C-18 en la provincia de Salta volviendo a conectar las economías regionales del NOA con los puertos santofesinos del Gran Rosario A partir de las obras del Gobierno Nacional concretó en la provincia norteña la formación de trenes argentinos cargas volvió a realizar el recorrido por la traza de 158 kilómetros que unen Pichanal con Río del Valle en Salta reactivando el ramal C-18 tras 10 años de inactividad a nivel nacional el ramal C-18 es el cuarto servicio ferroviario de cargas recuperado durante la actual gestión al que se suma el tramo norte de la línea Urquiza Cargas que une Santo Tomé y Garupa en Misiones que además volvió a conectarse con Paraguay y el ramal SM-12 en Córdoba Cateli desde el tamaño de una lata de gaseosa realizados por 5 equipos de estudiantes secundarios provenientes de diferentes provincias fueron lanzados desde el Centro Espacial Teófilo Tabanera en la falda del Cañete Córdoba para recabar información sobre problemáticas ambientales en el marco de la competencia CanSat Argentina 5, 4, 3, 2, 1, inicio 5, 4, 3, 2, 1, inicio Autoridades sanitarias de Tierra del Fuego confirmaron la detección de murciélagos infectados con rabia en las ciudades de la provincia y a la vez impulsaron una campaña masiva de vacunación antirrábica de mascotas el responsable de enfermedades zoonóticas del Ministerio de Salud fue hino Ignacio Rodríguez explicó que la provincia siempre tuvo murciélagos dentro de su fauna silvestre autóctona y dijo que es habitual divisarlos al atardecer o a la noche con un vuelo rápido y emitiendo un chillido característico detalló en las declaraciones a diario del fin del mundo La 47ª edición del tren solidario ya recorrió la provincia de Río Negro y arribó a Viedma para continuar su viaje a la localidad de Ojo de Agua situada en plena estepa patagónica para entregar alimentos y donaciones La salida de la formación fue el miércoles 27 de septiembre desde Buenos Aires y arribó a Ojo de Agua este sábado 30 Previa parada en Viedma y el sábado 30 en Ingeniero Jacobachi se informó hoy oficialmente El regreso se realizó el domingo 1 de octubre para arribar a Buenos Aires en horas de la noche del martes 3 El líder del Partido Popular Español Alberto Núñez Feijó no logró como se preveía los apoyos suficientes del Parlamento para ser investido presidente del gobierno pese a haber sido el candidato más votado en las elecciones legislativas del 23 de julio instancia que deja ahora en posición de hacer un intento al segundo en la puja electoral el presidente socialista en funciones Pedro Sánchez votos emitidos 350 votos a favor del candidato 172 votos en contra silencio estamos silencio silencio votos en contra del candidato 177 un voto nulo al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de la cámara para parar la investidura esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la constitución se levanta la sesión es lo que se comprensió también como mínimo desde el segundo partido de la cámara desde el partido socialista obrero español que ni habría amnistía ni habría referencia por eso señor Sánchez suba usted ahora suba usted aquí no se esconda ante nadie suba aquí hoy aquí y ahora suba y hable claro sin rodeos sin comunicados a las 8 de la tarde llenos de tantos eufemismos tenga el valor de decirlo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del gobierno España ya conoce la opinión de los partidos independentistas no nos han engañado yo no quiero ser presidente del gobierno a costa de la dignidad de mi país y de la igualdad de los españoles ahora toca conocer si usted quiere ser presidente del gobierno a costa de la dignidad y de la igualdad de los españoles lo único que demuestra con sus palabras es que todo lo que usted venía a derogar en la campaña electoral resulta que ahora es bueno para España usted señor Feijó validó el martes pasado una parte muy importante de nuestro programa político y si usted ha podido validarlo estoy segura que muchas fuerzas de esta cámara también lo podrán hacer no se preocupe usted sabe señor Feijó que usted no va a gobernar porque está atado de manos y de pies a la extrema derecha usted sabe señor Feijó que está atado de pies y manos a Vox usted sabe que lleva compartiendo un número muy importante de postulados de la extrema derecha la mitad de los peruanos tiene intención de erradicarse en otro país en un futuro cercano según una reciente encuesta que en opinión de análisis refleja una situación riesgosa derivada de la crisis social económica y política del Perú la encuesta de septiembre del instituto de estudios peruanos se activó alarmas en los últimos días señala además que el 47% que se plantea emigrar en los próximos tres años sube hasta 60% si se considera solo a la población de entre 18 y 24 años los únicos segmentos en los que el anhelo de emigrar no alcanza la mitad de los consultados en el sondeo son los mayores de 40 años los campesinos y las personas que se ubican en los dos polos socioeconómicos los más pobres y los más ricos no obstante salvo en el sector rural todos pasan del 40% las diferencias que se manifiestan hace meses el expresidente boliviano Evo Morales y su hasta hace poco Delfín y en el presente primar mandatario Luis Arce escalaron a un punto que parecen insalvables y los dos máximos dirigentes del oficialismo se encaminan a dirimir sus litigios en las urnas como candidatos de sellos distintos lo que abre las puertas a un repositorio de la oposición o en el mejor de los casos a repotenciar a la izquierda una misión de emergencia de Naciones Unidas arribó a Nagorno Karabaj la primera de tres décadas en la región para evaluar las necesidades humanitarias provocadas por la ofensiva relámpago del ejército de Azerbaiyán que desembocó en la recuperación de la región y en el éxodo de más de 100.000 personas a la inmensa mayoría de su pueblo armenio informaron fuentes oficiales Autor de la monumental triología Segador y de una contundente obra original y sensible en la que se destaca en la novela Selenoide el libro de cuentos Nostalgia y el de relatos El ojo castaño de nuestro amor el escritor rumano Mircea Cartarescu llegó por primera vez a la Argentina para participar del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires y habló sobre su oficio y sus hábitos indeclinados como el diario personal que escribe desde hace 50 años me puedo imaginar sin escribir más literatura pero no dejar de escribir este diario es como otra piel El concurso Buenos Aires en 100 palabras dio a conocer los 5 ganadores de su primera edición en la que se presentaron más de 10.000 cuentos breves y cuyo jurado de selección lo integraron Claudia Piñeiro Fabián Casas y la chilena Carmen García Palma Paisajes icónicos de la ciudad como el obelisco hasta los amigos el fútbol y la familia fueron algunos de los temas que más se apreciaron en el certamen que replicó un concurso literario que se realiza hace más de dos décadas en Santiago de Chile bajo la coordinación de la fundación Plagio y que fue anunciado durante la última Feria Internacional del Libro cuando la capital chilena fue invitada de honor Los ganadores de esta experiencia pionera en Buenos Aires se dieron a conocer en el marco del Festival Filba y fueron los siguientes el primer premio lo recibió Más abajo no se puede de Roxana Miguel mientras que las menciones de honor se otorgaron a los relatos El pasaje de María Belén Molinaro virtuales diarios de Marina Suárez y Fruta maldita diminuta cuando retoma el corazón de Gianella Montero en la categoría joven el premio se lo llevó Catalina Vignola de 17 años y de Morón por Bariloche en zona oeste Investigadores del CONICET de la Fundación Instituto Leluar en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires descubrieron el mecanismo que regula el crecimiento del tallo de las plantas frente al nitrato el cual es la fuente de nutrientes de los suelos un dato clave que abre puertas al desarrollo de cultivos más eficiente con menos fertilizantes el Parque Nacional El Palmar sitio Ramsar con importancia y protección internacional que recibe más de 150.000 visitantes por año se erige como reservatorio de historia y de ecosistemas únicos y especiales que fuera de sus límites prácticamente desaparecieron en los últimos siglos por el avance de la agricultura la cría de ganado que se alimentaba de palmeras jóvenes y la tala indiscriminada con hasta 600 palmeras por hectárea la reserva cuida a los ejemplares de Yatay y se llevan a vivir 7 siglos y medir 18 metros de altura y que hace unos 400 años colmaban las actuales provincias de Chaco Corrientes Santa Fe Entre Ríos y el país Uruguay sus troncos y copas son el refugio de más del 25% de las especies de aves que existen en el país y los frutos de las palmeras carnosos y agridulces convocan a una gran cantidad de animales que cruzan constantemente los senderos y caminos El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este martes por Victoria de Pablo Pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires Hoy martes cielo parcialmente nublado por la mañana con probabilidad de chaparrones durante la tarde y noche La temperatura mínima será de 13 grados y máxima de 21 grados Los vientos predominantes serán del sector noreste virando al este por la tarde y sudeste por la noche La humedad del 81% La presión atmosférica de 1.009 hectopascales en descenso y la visibilidad de 10 kilómetros Para el día miércoles esperan lluvias aisladas por la madrugada y cielo parcialmente nublado por la tarde despejando hacia la noche La temperatura mínima será de 11 grados y máxima de 20 grados Los vientos se mantendrán del sector sur rotando hacia el sudoeste por la noche La humedad del 76% La presión atmosférica de 1.012 hectopascales en ascenso y la visibilidad de 10 kilómetros En 1964 al llegar en visita oficial a la Argentina el presidente francés Charles de Gaulier es aclamado con una particular consigna de Gaulier Perón un solo corazón Su variación de Gaulier Perón tercera posición también suena en las calles como bienvenida por la parte de la CGT como parte del plan de lucha cuando faltan dos meses para el frustrado operativo retorno de Perón En 1968 los militares peruanos derrocaron al presidente Fernando Balabón de Terry dando comienzo a una dictadura de 12 años de carácter nacionalista que incluyó la reforma agraria Juan Velasco Alvarado gobernó desde el golpe hasta 1975 y ahora sí llegamos al final y nos despedimos hasta mañana miércoles para una nueva emisión de TVC4 Noticias el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad muy buenas noches para todos de Comarca TV